No es la primera vez que hacemos este tipo de reivindicaciones, en las instituciones lo hemos llevado al Senado, lo hemos llevado al Congreso, hemos llevado a Juntas Generales, hemos pedido la gestión de este medio de transporte que es el más sostenible en el que más deberíamos apoyarnos y hoy salimos de nuevo a la calle y desgraciadamente posiblemente no será la última que salgamos porque deja mucho que desear la accesibilidad en los andenes, los pasos a nivel que todavía están, solo se manifiestan cuando hay muertes, entonces es cuando se hacen las obras y no queremos ni una muerta más, por eso desde Podemos, Euskadi y en la coordinadora de Ipuzkoa decidimos que había que salir a la calle, que había que ponernos en coordinación también con los grupos de diversidad funcional con los que trabajamos porque tienen unos problemas gravísimos para utilizar este medio de transporte que sería el que debemos potenciar y desgraciadamente no se potencia. Aquí solo interesa, desde el PNV no interesa para nada, desde el gobierno vasco tampoco porque tienen Euscotren, no apoyan este medio de transporte, solo las grandes inversiones millonarias del TAP, a eso sí se le da prioridad, pero a esto que es lo que utilizamos la mayoría de Ipuzkoanos y Ipuzkoanas y debería ser el medio de transporte de cercanías el que más habría que potenciar, sobre todo por sostenibilidad, no se potencia y no queremos que haya ni una muerte más y no queremos que haya ni una persona más que por sus dificultades de visión, por dificultades de movilidad, etcétera, etcétera, tenga los problemas que contaba Mayer. Entonces hoy nos subimos en todas las estaciones, empezamos en Irún, en el siguiente tranvía y nos iremos subiendo en todas las estaciones hasta Alegría porque es la peor acondicionada a nivel de accesos, la estación de Alegría de Oria, por eso vamos a terminar en Alegría, luego haremos vídeos y los retransmitiremos, los facilitaremos en todas las estaciones para que se vea realmente y se visualice el problema. También hemos elegido el día de hoy porque queremos apoyar a los trabajadores, porque no se sabe en las malas condiciones que están, las dificultades que tenemos para que haya maquinistas, les están pagando unos salarios indecentes a las personas que vienen, las cogen de prácticas para hacer de maquinistas. Ellos tenían una reivindicación hoy día 31 y por eso hemos forzado el hacer a la vez que ellos, nos vamos a juntar con ellos y con ellas en el tren y vamos a ir juntas y juntos repartiendo información a las personas que viajen y apoyando esa reivindicación, porque como sabéis en Podemos tenemos también un trabajo muy fuerte en el tema de no más precariedad y desde ahí les vamos a apoyar a todas y a todos.